Yo quiero un dinero a jóvenes que pasan a prenda, pasen, pasen, pasen Pase hermano, pasen, vamos a hacer el pie de queso ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Solo aquellos jóvenes que desean ser batizados por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Solo aquellos jóvenes que no han salido por el poder de Dios. ¡Aleluya! 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 Al mando a Alaba Niña! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Siendo Siendo que ese ser maravilloso no sea apartado Vámonos 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 Súmedos Suminos Vámonos Vámonos Súmedos Vámonos Vámonos Súmedos yo vengo a interpretar yo voy a escuchar lengua, yo voy a escuchar mi historia quiero renovar, quiero renovar, quiero bautizar yo voy a escuchar mi historia y tu santo vendrá sobre tu vida, hermana de Aida pero cuídate en tu caminar, que orgullo no entra en tu corazón porque la unción de Dios comienza a venir la unción de Dios comienza a venir y va a empezar a venir de una manera que dice con todo respeto quiero pedir al pastor si puede descender para ministrar a los jóvenes y yo les pido que si realmente usted quiere y no está mintiendo póngase al lado de aquel que usted ve que está lo indicando a Dios que va a recibir fuego a Dios ya vamos a orar en esta noche gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, bendecimos tu nombre Señor gloria a Dios, bendecimos tu nombre, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, 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 aleluya. Están a la llamada Sotoma. Aleluya. Gracias por tu misericordia, Cácero. Gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos has concedido. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por hoy en esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gracias, Señor, por lo que has hecho en esta noche. Aleluya, gracias por lo que estás haciendo aún todavía. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. gracias Señor en esta noche gracias por tu misericordia gracias por lo que has hecho mi Dios en el nombre de Jesús de Nazaret guarda nuestro regreso guarda mis hermanos Señor que cuando nos volvamos a encontrar podamos estar siempre firmes en tus presencias en el nombre de Jesucristo de Nazaret amén